Y nosotros para continuar junto a Nazarena, analizando las medidas, las nuevas medidas económicas que se informaron hace algunos días. Exactamente, Gai, bueno, se conocieron medidas justamente para aquellas empresas, fondos, aseguradoras y demás que tengan pesos y los quieran invertir, por ejemplo, en el contado con liqui o en estos dólares financieros, no lo hagan y directamente vayan a los nuevos bonos que propone licitar el gobierno. Y por eso mañana justamente lo que se va a hacer es una nueva emisión de bonos en pesos. Un instrumento de lo más novedoso tiene que ver con estos bonos atados al tipo de cambio oficial, es decir, que la variación de lo que te van a pagar está atado al dólar oficial, justamente para que uno no pierda en caso de que el dólar oficial aumente, justamente. Y además lo que te está anticipando de alguna manera es el rechazo a esta idea de un desdoblamiento cambiario. ¿Por qué? Porque si hay dos tipos de dólar y estamos hablando de que este bonos está atado al tipo de cambio oficial, como que esa unión, ese pacto, digamos, como que se termina rompiendo. Es una alternativa para dolarizarse de manera indirecta porque lo que recibís se ganan pesos, pero es tratado a la variación del tipo de cambio oficial. Otra cosa importante, otro elemento importante va a ser una licitación de 750 millones de dólares, ¿no? Es lo que te van a pagar una vez que vos entrás en esta licitación, pero no ya, sino que esto es un proyecto a largo plazo, digamos, lo que te van a pagar va a ser a partir del 2030. Estas son las dos principales medidas. También lo comentábamos ayer, lo volvemos a repetir ahora. Se habla de activar este swap con China que tiene en este momento el gobierno de Alberto Fernández, es decir, este préstamo en yuanes. La idea es activar una parte, cambiar esos yuanes a dólares y con esos dólares invertir en la economía para bajar el contado con liqui y el dólar bolsa. Es una opción, no se confirmó que vaya a suceder. Primero van a ver qué pasa con estas licitaciones y más adelante ahí está la probabilidad de que este crédito, este swap con China se active, Gaby. Por otro lado, otra vez desde distintos puntos del gobierno han hablado de, o mejor dicho, han negado la posibilidad de que haya una devaluación en la Argentina. ¿Qué implicaría, para que lo entienda la gente, una devaluación hoy? Bueno, a ver Gaby, todas estas medidas que se están buscando, la estrategia central es aumentar la oferta de dólares e invertir en el ahorro en pesos. Todo, por supuesto, a largo plazo. En contraposición con la devaluación. ¿Por qué? Porque la devaluación, lisa y llanamente, lo decía recién bien Ariel y lo vuelvo a decir, significa más pobreza. ¿Por qué? Porque a raíz de que se hace una devaluación significa que el tipo de cambio oficial aumenta. Y todo aquello que tenga contenido importado va a salir más caro. Entonces, todos esos costos más altos se trasladan a todos los precios. Si se trasladan todos los precios, hay mayor inflación y sabemos que cuando hay mayor inflación, hay una pérdida de poder adquisitivo. Por eso es que se habla justamente de que la devaluación genera más pobreza. ¿Qué es lo que se está diciendo del gobierno? Que por un lado, principalmente, no se va a devaluar por esto. Y que por otro lado, los datos técnicos, los datos duros económicos, muestran que en realidad el tipo de cambio no está trazado. Es decir, no tenemos un dólar barato que se necesita aumentar. Por eso es que no se piensa devaluar. Por supuesto que esta brecha cambiaria es muy grande, genera muchísimas expectativas y hay que achicarlas. Pero las soluciones vienen por otro lado. Podemos analizar si las medidas que toma el gobierno se pueden retocar, se pueden mejorar o demás. Pero van orientadas a aumentar la oferta de dólares y no devaluar. Porque el que hoy busca devaluar, básicamente, lo que está avalando es que aumente el número de pobres en Argentina. Eso es así. Y a mí me parece, a título personal, que en este sentido el gobierno no solamente tiene que dar la batalla financiera, sino también la batalla mediática y política, Gaby. Porque la brecha cambiaria es una herramienta por excelencia para las operaciones mediáticas por un lado y por la desestabilización política por el otro. Y mal que nos pese, somos todos periodistas y es uno de los peores momentos desde hace años del periodismo en la Argentina. Seguimos con más información ahora.